Vamos a seguir porque hoy tenemos nuestra tista invitada, ¿eh? ¿Qué sabes cómo se llama, no? Mariola de Luna. ¡Un aplauso para Mariola de Luna! Muy bien. ¿Acerca el micrófono? Vamos a dejar tu micro, Mariola. Porque nos vas a hacer tu segunda intervención. ¿Qué canción vas a hacer? Voy a cantar Tronío. 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 Con mucho tronío. ¡Ahí está! ¡Qué gracia tiene esta chica! ¡Un aplauso para ella! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, chiquita! ¡Muchas gracias! Dicen que mi cante tiene Canta de los canaones Que por el mundo me vienen Alegrando corazones Escaratágena morena Bajo aquel solenacío la tierra con más solera y muere de tronillo tronillo en la vida hay que tener tronillo en el hombre y la mujer tronillo y en el que sabe bailar tronillo tronillo y arte para cantar una copla con talento y que el público al momento su aplauso me suelará los planetas se juntaron cuando vi la luz del día y entre todos me entregaron voz con alma y alegría fui alondra mañanera que le canta ese rocío tronillo encandilando a cualquiera con mi canta de tronillo tronillo en la vida hay que tener tronillo en el hombre y la mujer tronillo tiene el que sabe bailar tronillo tronillo y arte para cantar una copla con talento y que el público al momento su aplauso me suelará tronillo tiene el que sabe bailar tronillo tronillo y arte para cantar una copla con talento y que el público al momento su aplauso me suelará y que el público al momento y que el público al momento se está viendo por la televisión también le ha gustado mucho sí, es lo que quiero que le guste ¿tienes algún teléfono o algo que quieras dar? sí, claro, tengo el teléfono de mi casa sí, seguro que ya su teléfono te están llamando todos los días a ver, sí, es verdad los dos pretendientes, ¿tienes novio? sí bueno, pues no llamarle no, te preocupa está ocupada solo para contratar solo para contratarle, no se equivoque ¿y qué número es? pues el 968 de la provincia de Murcia 51 43 49 pues ya saben el que está interesado en oír a Mariola en directo claro, claro que sí que me llame muy bien muchas gracias Mariola gracias a vosotros que tenga mucha suerte gracias un aplauso para ella bueno y todas las personas damos algún regalito no hemos dado mucho regalo hoy es que no tenemos tiempo ya todas las personas que nos están viendo y quieran mirar por nada por favor que nos llamen al 546 7604 nos llaman y pueden venir aquí al programa a participar como público porque va a ser un premio y también yo quisiera dar un saludo pues a Modas Cuartel Viejo y Marengo y también a nuestro amigo del Pernil a José del Pernil pues un saludo mío también y también al Karaoke V que luego vamos a tomarnos ahí y luego cantarnos también más cosas muy bien luego iremos a tomar una copita ahí eso es un saludo para todos bueno y vamos a despedirnos con nuestro cantante de aquí del programa el que se está haciendo famoso gracias a nosotros gracias a nosotros gracias a que viene y la gente nos dice por favor no lo traigan no lo traigan más y nosotros lo traemos y está hoy aquí Plátano Balú Balú Plátano Balú ¿cómo estás Plátano Balú? muy bien ¿estás bien? ponte el micro en la boca no te pase como siempre saludaros y daros la enhorabuena porque me han dicho que la programación es un flipe tío ah sí en serio le gusta el programa que os ven doscientas mil personas lo están viendo todos los días me lo han dicho en serio exagero además hoy nos han conocido y todo y nos han invitado en el bar una cerveza me han dicho tomad lo que queráis y tal hola tú eres tal y me han dicho y me han dicho que os dé recuerdos a los dos muchas gracias y a las patas a los dos también me han dicho bueno no te ríes que canción va a cantar si encuentro el disco porque si no te lo han dejado se ha perdido el disco se ha perdido bien una versión de un vals que se llama corazón corazón yo he cogido el tema el tema lo he destrozado exactamente y he hecho he hecho una versión es inútil dejar de quererte ya no puedo bebé sin tu amor no me digas que voy a perderte no me quieras matar corazón yo qué haría por no recordarte yo qué haría por no ser de ti pero el día que te dije te quiero te di mi cariño y no supe de ti pero el día que te dije te quiero te di mi cariño y no supe de ti corazón corazón no me quieras matar corazón 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 no me quieras matar corazón 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 No me quieras matar corazón Si has pensado cambiar mi cariño Recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente, me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, corazón No me quieras matar corazón 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 Corazón, corazón, no me quieras matar, no me quieras matar, corazón